Pues es muy bueno porque de una u otra forma, si no tienes tu dinero para poder ampliar tu negocio, el gobierno te apoya mucho y te ayuda. Y con eso puedes salir adelante. Invito a las demás personas a que se animen a venir a buscar, a ver un proyecto, porque sí se le está. Fue fácil, fue rápido. La documentación es la que normalmente nos piden en todos los trámites que se hagan. Me siento contenta porque nunca hemos recibido un apoyo así. Si usted quiere trabajar, solicita y el gobierno ahorita no lo está negando, pues gracias a él vamos a seguir adelante. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.